En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por este día. Que empecemos una cuarema bien hermosa, bien sacrificada, para que podamos llegar a la Semana Santa con un alma, con un espíritu dispuestos, no habiéndole regalado al cuerpo molicie, pereza, que le demos gusto es al alma que siempre anhela a Dios, que tiene, que le gusta ver a Dios en todo para que esa Semana Santa sea única. Qué triste, Semana Santa es perdida por falta de preparación, dispersos, viendo gente, una semana tan intensa que nos sirvan estos 40 días para llegar a vivir una Semana Santa al máximo, la mejor de nuestra vida, empezando desde ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!